En entrevista al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de Alimentos Condimentados, Canirac, Onésimo Bravo Hernández, señaló que al corte de la primera semana vacacional se tuvo un incremento en ventas del 8%, comparado con el año pasado, lo que consideró como una muy buena semana para el sector restaurantero. Indicó que desde la iniciativa privada se están comprometiendo a trabajar en un mejor servicio, debido a que por la demanda se registraron varias quejas provenientes de una afluencia del 85%. En general yo creo que en comparación del año pasado con esto tuvimos un crecimiento como del 8%. Hay muchísimos factores, yo creo que nosotros desde iniciativa privada o como empresarios, restauranteros, tenemos que trabajar mucho en tema del servicio, indudablemente que hubo varias quejas de mal servicio que prestamos, fue muy complicado porque hubo una afluencia prácticamente del restaurante a un 85, 88% y así que todavía se contrató gente eventual, pues sí tuvimos por ahí algún tema de dos, tres quejas de mal servicio y yo creo que es un tema que nosotros tenemos que empezar a trabajar como restauranteros y el gobierno del Estado tiene que seguir impulsando mucho el tema de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.